No se ha inventado No se ha inventado un remedio contra el amor El que atrapa suavemente Y domina el cuerpo y la mente Enamorarme de ti fue lindo Yo te amo Eres mi baby Ha cambiado mi vida este amor Y si llegara a suceder que no me puedes querer Sé que me va a doler pero si así tú vives bien Siempre contarás conmigo Felicidad te deseo Que siempre encuentre el amor Que siempre tenga alegría Mucha alegría en tu corazón Felicidad te deseo Que siempre encuentre el amor Que te sonría la vida Mucha alegría en tu corazón Felicidades 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 Enamorarme de ti fue lindo Yo te amo Eres mi bebé Ha cambiado el vida este amor Y si llegara a suceder que no me puedes querer Sé que me va a doler pero si así no vives bien Siempre contarás con...